Me siento un afortunado Tengo una risa Con dos añitos Que quita el sueño Un puñerito Lleno de familia Que alimenta el alma Un ladrido En la azotea Sin excusa Me acompaña Un recuerdo Clavadito en la pared Que mi miedo Lo espanta Tengo un amor Tengo un amor Que por mi hueso Se dejó su corazón Tengo otro amor Tengo otro amor Que peina Cana y se apellida Igual que yo Tengo un sueño Tengo un sueño Que ni un pirata Ni un gobierno Va a romperlo Tengo un amigo Que me acompaña Al infierno Y tengo un beso De madrugada Que ilumina El alma Mi compañerita Mi compañerita Sin ti Todo me falta Un vino Una puesta de sol Un fan Un fan Andando de camarón Que no soy un pobre ¿Por qué? Porque el carinero No tiene que ver Soy amor Comprado Contigo Cuando eres Todo me Yo tengo Comprado Comprado Comprado